La Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo la XXII Cátedra Nacional de Contabilidad y Administración Agustín Reyes Ponce, evento que organiza el Consorcio de Universidades Mexicanas Cumex teniendo como sede la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la UAD. En este evento participaron directivos y académicos de las instituciones de educación superior que conforman este organismo, en donde se dieron cuenta sobre diversos temas que atañen a la contabilidad actual en México. En este encuentro nacional del que ha sido sede la UAD en diversas ocasiones en sus Facultades de Comercio de Tampico y Nuevo Laredo, se destacó que las cátedras nacionales tienen el objetivo de consolidar el espacio común de enseñanza, investigación, innovación y desarrollo científico, así como tecnológico, a través de la actualización y el intercambio entre expertos académicos y estudiantes. En ese sentido, la participación de la UAD como miembro del Cumex se aborda un tema sobre el futuro de la educación superior y el aseguramiento de la buena calidad educativa, además de impulsar proyectos conjuntos en beneficio de los estudiantes, docentes e investigadores. Entre las actividades se desarrollaron diversas ponencias de diferentes partes del país a través de la presentación de las redes de investigación, contabilidad y finanzas, investigación y desarrollo sustentable, gestión en la mercadotecnia, capital humano, agronegocios y negocios internacionales y la red de tecnologías de la información, entre otros temas.